... Pues sí, es la sensación de inseguridad y hay inseguridad en el municipio, por eso esta alcaldesa ha solicitado en esta semana al delegado del Gobierno que acomode la fecha para volver a reunirnos en la Junta Local de Seguridad cuando él es el máximo responsable de la seguridad en Canarias, por la sencilla razón que el municipio de Mogán no tiene suficiente efectivo ni de policía local ni de guardia civil para albergar la situación de crisis que estamos teniendo y sobre todo en las zonas turísticas en Mogán. Por tanto, he solicitado que ponga él la reunión porque la anterior reunión que hemos tenido de la Junta Local de Seguridad vino en la subdelegada del Gobierno, se tomaron una serie de acuerdos hace cosa de un mes y nada se ha hecho al respecto. Y por tanto, hemos solicitado al delegado del Gobierno esa reunión y también que se refuerce precisamente con los efectivos de reserva y seguridad que hay en Tenerife, que están para eso, para activarlos cuando sea necesario y que se desplacen al municipio de Mogán para dar una cobertura de mayor seguridad. Eso, mientras tanto, estamos trabajando paralelamente con seguir presionando al Gobierno de España a través de la delegación del Gobierno para que activen ya los campamentos, campamentos que se tenían que haber estado ya en funcionamiento y haber derivado ya la gran mayoría de los inmigrantes, tanto a Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. Pero una vez más, el Gobierno de España ha mentido a los ciudadanos de Gran Canaria, especialmente a los ciudadanos del municipio de Mogán, porque todavía no están abiertos esos campamentos. Y por otro lado también, dirigirme, como me dije en otras ocasiones, a la consejera de Derechos Sociales de Podemos del Gobierno de Canarias, porque, bueno, ella ha utilizado las instalaciones hoteleras para albergar a menores inmigrantes no acompañados, que gran parte de las incidencias que estamos teniendo precisamente son de esos menores. Recordar a los vecinos que nos están viendo que estamos hablando de menores que tienen una edad de 14 a 17 años, es decir, que ya son unos galletones, ya son grandes. Y, por tanto, son los que realmente la gran mayoría de las incidencias las estamos teniendo con ellos. ¿Por qué? Porque eso está totalmente ya descontrolado. ¿Por qué? Porque cuando los inmigrantes empezaron a llegar aquí e instalarse en los alojamientos turísticos, en un primer momento ellos vienen con una serie de cautela y una serie de respeto. Ahora se sienten impunes, que es lo que pasa. ¿Por qué? Por una falta de control por parte de la Dirección General de Menores y, sobre todo, porque las ONGs precisamente ya no pueden con ellos. Hay muchísimas bajas, muchísimas personas que están custodiando, porque la tutela la tiene el Gobierno de Canarias, y custodiando a esos menores en esos centros. Y lo que reciben son agresiones, tanto por los vigilantes como también por el personal precisamente de estos menores. Y la situación está totalmente desbordada. Entonces, nosotros lo que solicitamos y lo que vamos a solicitar esta semana a la consejera es que cuanto antes, de forma urgente, que lo tenían que haber hecho ya desde el mes de septiembre-octubre, porque esto ha sido un desbordamiento, una crisis migratoria tanto para adultos como para menores, y lo tenían que haber previsto en esta parte de ella, como consejera de Derechos Sociales, cuando sabía que se le acumulaban los menores en Canarias, pues que active y solicite una reunión urgente con la FECAI, con los diferentes cabildos, porque Mogán no puede asumir los 600 menores que a día de hoy tenemos, y porque tiene que haber un reparto equitativo entre las diferentes islas, como así sucedió en la anterior crisis migratoria, y porque todos los municipios de Canarias se tienen que implicar por población, hacer un reparto por población y por territorio. Por tanto, esta carga no la puede asumir solo el municipio de Moa. Y también decir que qué curioso que en unos días atrás, precisamente, un empresario con mucho poder en el sur de Tenerife, bueno, pues presentó una denuncia, porque justamente en su hotel de cinco estrellas, al lado, había un complejo que se llama Granada Par, en el municipio de Arona, donde se albergaban menores. Y cómo puede ser que desde la Consejería de Derechos Sociales haya buscado otro recurso, precisamente, para sacar esos menores de ahí. Lo mismo que le pidió ese empresario del sur de Arona, en el sur de Arona le estamos pidiendo nosotros, que saquen cuanto antes a los menores inmigrantes de las instalaciones hoteleras, porque no son el sitio adecuado para su integración. Y, por supuesto, que lleva a cabo ya esa convocatoria urgente para que los cabildos, los diferentes cabildos, se reúnan y hagan un reparto proporcional y equitativo para estas personas, porque, al final, ellos se van a quedar aquí y, por tanto, habrá que integrarlos, pero integrarlos de forma proporcional y de una forma que realmente sea cumpliendo la ley del menor. Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo ahora, que, al final, lo que no se está haciendo es trabajar con ellas. ¿Se creen un poco las promesas que se ha dicho que en estos próximos tres meses, no solamente los menores, sino también que el resto de inmigrantes van a salir de los hoteles? ¿Eso se ha comentado? ¿Se creen esa promesa que hace la delegación del Gobierno en Canarias? Lo que venga de la delegación del Gobierno hay que ponerlo en cuarentena, exactamente. Si bien es cierto que ya los trabajos están a toda marcha, precisamente por la presión que se ha generado desde el Ayuntamiento de Mogán, y estamos esperando que, a lo largo de este mes, y lo que resta del mes de febrero, ya se vayan vaciando los hoteles de inmigrantes mayores a esos campamentos. Si bien es cierto también que los menores… Es nuestra lucha, es decir, otra de las luchas, porque los menores dependen del Gobierno de Canarias, y el Gobierno de Canarias no puede dar esta respuesta que está dando según qué isla y qué color político se gobiernan en las islas, porque recordar que Arona es del Partido Socialista, pues se haga de una cosa o se haga otra. Esto no puede funcionar de esta manera. Por tanto, bueno, nosotros seguiremos combativos hasta cesar la actividad de la migración en las zonas turísticas. Se sigue con esa hoja de ruta, se siguen visitando estos hoteles y apartamentos. Esa medida no ha cambiado y, de hecho, se está haciendo en estos últimos días. Sí, exactamente. Nosotros continuamos con los expedientes sancionadores, multas de 6.000 a 150.000 euros, porque es lo único que entienden esos empresarios que han querido participar de esta crisis migratoria. Y es lo que le he dicho yo, si en un primer momento todos aplaudíamos porque era necesario ubicar a estas personas, porque al final son personas en sitios dignos, ante la inoperancia y la inactividad del Gobierno de España, lo que no se puede es que una cosa temporal se convierta en permanente. Y eso es lo que estamos luchando, que esto no sea permanente. Por tanto, bueno, seguiremos en la lucha, como no puede ser de otra manera, y les puedo asegurar a mis vecinos que lo vamos a conseguir. Porque, bueno, para eso está esta alcaldesa de este grupo de Gobierno trabajando y lo vamos a conseguir tarde o temprano. Nos cuesta más, yo lo advertí, que esta situación nos iba a costar mucho más. Pero, bueno, y como he dicho en otras ocasiones, y a determinados empresarios que, bueno, que siguen con los contratos con el Ministerio, es decir, la gran mayoría, todos los empresarios, la gran mayoría de los empresarios que tienen contratados esos hoteles para los inmigrantes, casi todos viven fuera de Mogán. Es decir, a ellos el sueño no se le ha perdido. Lo que han generado es economía para su empresa. Pero lo que sí hemos perdido el sueño somos todos los que vivimos aquí, con el problema de inseguridad que nos ha generado, con una mala imagen que nos ha generado, y sobre todo también recalcar, esto no es un problema solo de Mogán. Si bien es cierto que lo estamos viviendo en primera línea, esto es un problema de Gran Canaria, por la imagen que está transmitiéndose al exterior de que los pocos turistas que vienen, lo primero que dicen es que si hay inmigrantes en la zona. Y bueno, y la verdad que no nos ayuda para nada. En estas últimas horas, con todas estas notas de prensa que ha generado el Ayuntamiento de Mogán, ¿se ha conseguido algún paso? ¿Se puede comentar algo al respecto de todas esas medidas de presión que se están realizando en las últimas horas? Bueno, al parecer lo que nos ha comentado, según me dice el concejal de seguridad, el primer teniente alcalde, el compañero Menzey, es que la parte de seguridad parece ser que la están estudiando para reforzar la seguridad, porque es que es imposible. Es decir, con los efectivos que tenemos de la Guardia Civil y la Policía Local, es imposible abordar esto. Es más, las incidencias todos los días crecen mucho más y es imposible abordarlas, porque prácticamente las fuerzas de seguridad del Estado y la Policía Local están exclusivamente para ellos, para todas las incidencias generadas en las zonas turísticas. Y no puede ser. De la Junta de Seguridad, ¿se sabe algún día de la próxima semana cuándo va a ser finalmente esta expensa de que la delegación confirme su presencia aquí? Exacto, estamos esperando que el delegado, nosotros nos acomodamos a que el delegado venga, pero el delegado tiene que estar en la Junta de Local de Seguridad porque es el mayor responsable, el representante del Estado. Y no que no ceda su puesto a otras personas que al final no tienen autoridad para decidir. Por tanto, nos acomodamos a cuando el delegado del Gobierno esté presente en la reunión. No sé si quieres referirte por última instancia a los ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo de primera mano esta situación. Yo lo que les pido es que sigamos así. Es decir, es frustrante la situación porque no puede ser de otra manera. Nunca nos hemos visto inmersos en una situación como esta. Yo les aseguro que como alcaldesa lo vamos a solucionar. Estamos poniendo todo lo de nuestra mano para ello. Nos cuesta, pero lo vamos a conseguir. Yo lo que les sigo pidiendo es un comportamiento ejemplar a todos los vecinos. Yo sé que es costoso, pero lo que sí les pido es paciencia y confianza en este grupo de Gobierno que entre todos lo vamos a conseguir, no lo duden.